Mendoza, está hablando Javier Milei, recta final al Balotage. Soy el rey de un mundo perdido, soy el rey, te devoraré, toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Está acompañado por Victoria Villarruel, está Carolina Píparo, escoltado por ambas. Está haciendo subir a otros dirigentes, seguramente locales. Victoria Villarruel que ayer... Enseguida le mostramos la previa, pero escuchémoslo a Milei. A ver, se perdió una nena. A ver. Bueno, muchas gracias a todos los que se han convocado en el día de hoy acá. Ahora, siendo con la importancia histórica que tiene Mendoza en la gesta libertadora de nuestro padre de la patria, el general San Martín. Además, no sólo que Mendoza es un lugar especial para nosotros, por la libertad, sino que también es un lugar especial para nosotros, porque el día de hoy se cuentan 34 años de la caída del muro de la vergüenza, el día que se cayó el socialismo, el día que ganó el capitalismo. ¡Libertad, libertad, 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 libertad! Es por eso que hoy, sobre todas las cosas, quiero contarles una historia, una historia de esperanza. Yo tengo un amigo que vivía en la Cuba de Fidel Castro, y allá por la década del 80 logró escaparse. Fidel Castro hizo una carrera en Estados Unidos, y para marzo de 1989 había decidido visitar el muro de Berlín. Y cuando se encontró frente a esa situación, tuvo la sensación de que el comunismo no se iba a caer. Sin embargo, en el mes de noviembre de ese mismo año, el muro de Berlín se cayó y aplastó a los socialistas. Por lo tanto, no importa cuán gris se vea el horizonte, no importa cuán difícil parezca la batalla, las fuerzas del cielo siempre se van a imponer. Por eso, nosotros venimos a traer el modelo de la libertad. Ese modelo que lo llevamos tatuado en la frase de nuestro máximo prócer de todos los tiempos, Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Por lo tanto, los emprendedores somos benefactores sociales. ¡Viva, viola, viola! Y no es que no haya evidencia de esto. Este modelo nosotros empezamos a aplicarlo a partir de 1860 Y en 35 años de ser un país de país de bárbaros, nos convertimos en la primer potencia mundial. Por lo tanto, quiero decirles que si se puede cambiar la realidad, podemos poner de pie a la Argentina y vamos a hacerlo. Por eso es importante que tengamos magnitud del evento histórico que estamos viviendo. Estamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Estamos frente a la posibilidad de terminar con el modelo de la casta. Estamos frente a la posibilidad de terminar con la inflación, de terminar con la inseguridad, de terminar con el populismo y poner a la Argentina de pie de una vez, por todas y para siempre. ¡Se siente, se siente, se siente! ¡Se siente, se siente, se siente! Por eso es importante que en primer lugar tengan conciencia que el 63% de los argentinos ya le dijo que no al quicerismo porque hicieron la peor elección de su historia. Pero más importante aún, cerca del 60% de los argentinos dijeron que quieren abrazar las ideas de la libertad, que quieren un cambio en libertad y que quieren un Argentina libre. Por lo tanto, quiero que sepan que no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo siempre lo mismo. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Por eso, quiero que tengan conciencia, tenemos los votos, podemos ganar. ¡Hay que ir, vayan y fiscalicen, porque los votos están y podemos ganar! ¡Argentina! 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 Por lo tanto, quiero invitarlos a ser parte de la historia, parte de la reconstrucción de Argentina. Vayamos a fiscalizar, cuidemos los votos y ganemos la elección. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Muchas gracias! Bueno, un discurso muy, muy corto.